Y ahora poseguay, poseguay por favor, ahí está, muy bien, muy bonito Ahí va, cuidado, cuidado, ya está, estos no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con los que, con los del, como se llama, como el Skyward Sword, esos si que eran jodidos los cabrones, vale, porque te estás moviendo ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres problemas? Habrá que parales por detrás, ¿no? Oh, está loco, está loco, está loco, va a explotar, va a explotar, ah no, no ha pasado nada Saluda a Jordi, hola Jordi Hasta que no saludes no pararé, no seis canzinos cabrones, ya te he saludado Jordi, o quien sea Jordi que digas que le salude Este es el mapa de la mazmorra, bueno, sí, ya sé como, ya sé lo que es un mapa Aquí hay un cofre que no había visto, pensaba que era un jarrón Tiene una rupia, cuidado A ver, aquí hay que dejar dos jarrones, básicamente Estos de aquí parecen más, estos se romperán, como he visto otros dos por ahí, voy a intentarlo Ala, no lo dejes caer Os digo que el control a veces se me laguea un poco, porque le doy para adelante y se va para el lado Después de caer de un salto A ver Lo sabía, estos no se rompen Estos tienen algo especial Debería dejar ¿Debería dejar jarrones de los que se pueden romper después o de los normales? Uh, 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 a ver Tú ¿Qué haces? Que el bicho está ahí Joder, qué decepción Ahora, ya se ha muerto Ah, estos no los tengo que romper después Vale, es que estaba preguntándome si los tendría que romper o no Por eso Estaba diciendo cuál es el jarrón más bonito Que dejar aquí ¿Ya me abres? Sí Pero una cosa todavía No le he pegado con el boloncho a la campana Debería pegarle No, vale para nada Muy bien Vamos a cargarnos la ventana No, pero al murciélago, sí Me hambre, dejar de Dejar de hacerlo de que salude y ya Saludaros entre vosotros, todos Hacer eso así Muy bien Encantado, yo mismo Ahí le ¿Qué es eso? Son arañas peloteras Porque tienen como una especie de bola de cañón en el culo A ver, enemigo genérico, por favor Déjeme en paz Espera, espera, espera Ahí va, ahí va Joder No me han dejado hacer el ataque este Lo quería hacer aposta Pero hombre No me está haciendo nada de lo que quiero Tajo, relámpago He perdido un montón de vida por probar ataques Con Si el ataque Joder, míralo El ataque este del lado Vale, pato Míralo Espérate Vale, pues no Ese Este ataque Se quería hacer El ataque para el lado No sé por qué me complico Es un poco tarde, ¿no? Para exhibirte, ¿no? Oh, no, 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 no Ya sé que es eso Tú ven aquí ¿Ya? ¿Estás más tranquilo? ¿Para qué? Esto estaba nada más que como torreta Para joder A ver ¿Cómo corto la electricidad esta? Voy a intentar ir para arriba Las técnicas debería dominarlas Para este es un jefe Mierda Hay que utilizar el girodisco A ver ¿Qué me puedo quitar? La uca Ya no creo que la vaya a usar No sé para qué la seguía teniendo ahí Vámonos A ver Aquí llave que no tengo ¿Y esto? Un manubrio Venga Estoy moviendo eso de ahí al... No ¿Qué está pasando? Lo he dejado ya donde tengo que dejarlo Esperemos que sí ¿Qué sois vosotros? ¿Debo mataros o...? ¿Por qué existís? ¿Cuál es vuestro cometido En el gran transcurso de las cosas? No sé Vamos a ir limpiando así Limpia... Andando mejor Joder Tú Ven Ven y muere No me atacan siquiera No me quería subir aquí arriba Espérate un momento Más fácil Vale, no No es más fácil Ahí Quería coger la flecha Si no he llegado Así mejor A ver ¿Qué he hecho ahora? Uh, más cosas Me han abierto aquí Tal vez si vuelvo a subir la plataforma esta Hacia arriba Haya algo ¿Y tal me voy a subir esto para arriba? No sé por qué Si está aquí abajo es por... Espérate, no Voy a dejarlo aquí abajo, de hecho Voy a volver a subir esto para arriba Si se como Así ¿Qué pasa? ¿Me he perdido algo? Ahí va ¿Que el live stream se ha ido un momento? No, a mí me ha... A mí me iba todo el rato, no sé ¡Oi va! Puto bicho Vale, esto es una trampa Espérate, ¿puedo ir por esa puerta de ahí? Es más, puedo subirlo más para arriba Aunque espérate Aquí hay algo Otro jarrón de estos Cuidado Anda, vale Ya sé para qué es lo que tenía que hacer Joder, vale No tiene gracia Au Vale, ya Lo primero Voy a bajar abajo A coger el jarrón que había Para arriba Para arriba con esto Para allá Sí A ver, espérate Estoy... Sí, estoy donde tengo que estar Ahora me tengo que llevar el jarrón este Digo yo Joder Sabía que el primer pincho que iba a salir Me iba a dar Voy a seguir al pincho ese Y ya está Así hay menos posibilidades de que me lo coma Aquí hay uno Fuera Y aquí está el otro Bien, menos mal Bien Bien, que bien pongo los jarrones Ahí Oye, ¿para qué me ha servido esto? Qué hijos de puta Me tengo que poner aquí para dejarlo O si no, no está contento Vale Ya he llegado a la puñetera puerta Espero que haya algo bueno A ver El gorro de Link es raro Cuando baja la plataforma ondea Pero... Pero cuando andas Bajo de boca abajo Con los imanes No se inmute, ¿verdad? A ver Estoy seguro que el boloncho Solucionará mis problemas ¡Bicho! Boloncho No ha funcionado No El boloncho es la solución a todo Os lo digo Coño, le ha dado ¿Ves como el boloncho puede solucionarlo todo? Ala, ¿no? Ja, ja, ja Pues espérate Este va a salir loco otra vez No, está loco Loco Flecha bomba es muy cara El boloncho es gratis ¿Qué es? Ah, la llave pequeña Debería volver O sea, la llave pequeña era para atrás Pero voy a mirar que hay aquí arriba Joder, hace mucho que no me está Estampar ninguna escalera Pensaba que Pensaba que me estamparía más Una rupia roja, ¿vale? Ahí Eso Eso es un jarrón ¿Por qué hay un jarrón ahí? Esos jarrones Si están Últimamente Están por algo O sea, las últimas veces Que he estado mirando Han estado para algo Pero claro Si puedo usar jarrón normal No sé A ver, a ver, a ver ¿Te va a gustar el nuevo objeto? No, no me lo voy a decir Vale, no me digáis los objetos que son Que quiero descubrirlo A ver, la llave Espera, ¿es esa puerta de ahí? Ah, pues sí es esa puerta de ahí Perfecto Vale Bueno, el objeto Y me está diciendo Que vuelva a luchar Contra la pingüina Esa No Anda Es un sim A ver, tú Están de piedra Come Duerme Ves a trabajar No me hace caso Le pegaré Ah, vale Es un interruptor Uh, 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 uh A ver, vuelve a darme la cara Ahí Utilizaré mi sentido perruno Aquí tampoco hay nada Pero vamos Es la segunda vez Que la campana Que una campana está Así, exactamente igual que Que la otra Estoy seguro que en algún momento Estoy seguro que en algún momento El Algo va a aparecer ahí Y hay que encerrarlo con la campana Cortando la cuerda O algo así No sé exactamente ahora mismo cómo Pero Pero voy a intentarlo No Pero algo va a haber que hacer Con estas campanas No pueden estar de adorno Ahora hay este círculo Tienen el tamaño Justo para tirar un boloncho por dentro Guay No, pero acabo de ver Algo para el gancho Vamos a ponernos el gancho En lugar de la linterna Si la Tengo que volver a usar ya Me la pondré ¿Ese bicho de ahí está muerto? No, no lo está Hola, qué puntería tengo Madre mía Ni guiar un hotel Eh, pensaba que le había dado Ahora sí Tendréis que hacer Eh, ¿Hubo interferencias? O sea, ¿Se ha cortado el streaming? No, no, no El streaming sigue yendo No me engañáis Bueno Voy por estas ejércoles Que he descubierto Estúpidos enemigos Vale Ahí hay otra cosa De estas que pegarle Mierda Ahí está Quieto Eh, ¿Tienen armadura? La armadura la verdad es que le está dando lo mismo Le estoy dando todos los golpes Pues nada No sé por qué esos tenían armadura Y otros no Sí, yo creo que lo he matado Al... O sea, que no me ha costado más matar Lo que normalmente En los círculos en el suelo Que te indican Dónde más o menos Puedes lanzar la flecha Al cristal Anda Es verdad No me estaba dando cuenta Del diseño Como este círculo Eh, que es para dispararle otra vez Seguro porque me ha abrido otra puerta Y ya está Estaba Estaba obcecado En que tenía que pasar por lo eléctrico Y tenía que desactivarlo ya Pero no Tenía que mover las paredes Hola Anda, este se ha cubierto Eh, eh No me puedes dar en marcha Que paso tengo el ataque Super bonico nuevo Vale, muerto Llegamos ya a una hora y 28 minutos ¿Qué me cuentas? Pues eh, verdad Bueno, es que hemos empezado Un poco más tarde Por los problemas técnicos también, eh Bueno, siempre empezamos más tarde Yo no sé qué digo ¿Cuántos años tienes? Eh, 24 Vale, dentro de la espada Vámonos El templo este me parece que por primera vez Tendré que dejarlo a medio Porque No creo que en media hora Me vaya a dar tiempo a pasarme No No creo que me vaya a dar tiempo a pasarme Estúpida Bichos Bola Ah, boloncho para todos Cago en vuestro padre Ahí No quiere lanzarlo Madre mía No quiere atacar Ya, se me ocurre una idea Vale Atropellarlos Que son muy pesados Los bichos estos No sé si me darán algo Por matarlos a todos Pero yo los voy a matar No corráis Ala, ala Que atropello Espérate Tampoco Me dan flechas O sea que están pensados Como para matarlos por flechas Porque Si no Es que cuesta matarlos De lo pesados que son Se van por ahí Toman por culo Y a veces no quiero apuntarlos Y gasto las flechas para nada Pero bueno Si me han dado algo Perfecto Cofre Espero que sea algo bueno Bah Un rupia de 50 Pero un rupia No está mal Bueno No me quejo Aunque podría haber pasado De ellos totalmente Au Hostia Es una balanza de la justicia Parece Peso mucho Si Ya me lo imaginaba No voy a poder pasar Hasta que no iguale El peso Me pregunto que tendré Anda y esto Ah, otra campana Vamos a soldarla como es debido Dame un corazón Eso son rupias Tiene que haber alguna forma De Vale Ahí hay un sitio del gancho Vamos a Vamos a ir para allá Sabía yo Aquí hay una Un jarrón de estos Que no son jarrones En realidad Parece una especie de estatua O cenicero raro Las campanas son para luego Dejarlas tranquilas Nunca Las campanas son mías Y me las follo cuando quiero Espérate Ahí hay tres más Son como las típicas pesas Pero a ver El caso es que ahora peso más No sé que voy a No sé que ventaja tiene Que lleve la mierda esta Ahora sí que abajo El puzzle más simple de la historia Estoy haciendo el imbécil Puedo dejarlas fuera Y ya luego meterlas dentro ¿A que sí? Sigo pesando más ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala que he liado! A ver ¡Guau! ¡Todo por culo! Es que no sé si voy a llegar A tirarle el peso a la balanza Vale Sí que llega Pensaba que no llegaba Vale Ahora ya está el peso igual Ahora lo que pasa es que Luego tendré que Tendré que cambiarlos de sitio Estúpida campana Ven aquí ¡Uy! Ahora ya está Me queda a gusto Vámonos Otro bicho de estos ¡Oh! Vale El bicho está fundido Pero ahora esto Mira como echan carreras Pero así no vale Va a ganar siempre El de la línea del medio ¡Au! El de la línea interna A ver Busca Yo también quiero No me ganaréis Si me ganarán Vamos a seguir tocando las campanas Voy a convertirme en bestia Para holisquear Tampoco hay nada ahí Vale Que no sé por qué Creo que ahí va a aparecer Algún bicho de esos Porque el stand En el que De las campanas Me parece lo mismo Que donde estaba O donde debería estar La estatua esa No sé por qué Sigo en forma de perro Pero vamos a matarlos Como perro Dios Se me han sacudido De encima Los cabrones Y ahora me transformo En mano otra vez ¡Hala! Uh, ¿qué es eso? A ver ¿Qué me dais aquí? Otra llave No recuerdo haber visto Todavía ninguna llave Que tenga que meter Así que Así que no sé Me tiene que dar Con el filo Para que me corte No con el canto A ver Tengo que esperarme A que eso vuelva Hacia su sitio Una pregunta Di Ahora Vale Aquí hay otro jarrón Y tengo que dejarlo ahí Pero no voy a coger a este Voy a coger a este otro Porque me gusta más ¿Tienes la 3DS? No, no tengo la 3DS Ni la Vita todavía Aunque de hecho Para las portátiles Seguramente me espere bastante Porque Ahora mismo No tienen juegos Que me Que me llamen la atención O que Uh, boloncho los bichos Esta vez no pueden cogerme Estoy arriba Y ellos abajo Vale No vale Oh no Espérate Que hay bichos De estos a la vez Se les podrá matar Con el giro disco Uy A ver Ataque giro disco No No sé si le he dado No le he dado Giro disco Ataca No Estoy perdiendo velocidad Ah, me han pillado Vale Que le den por culo Al giro disco No ha funcionado Vamos a utilizar La técnica De darle la vuelta Y espadazo Como siempre Ey Estos tienen más toques Vale No Ese ya está muerto No Ya está Ya está Ya está No hay problema A ver Estoy correndo Eh, tú ¿No estás muerto Hace un segundo? No vuelvas a tu posición Original Que no me engañas A ver Veamos Ah, que me estaba Apuntando ahí la cámara Y no sabía por qué Porque ha salido un cofre Eh, el boloncho No es la solución El boloncho Es la solución Para todo Dime cualquier problema De la vida cotidiana Que no se solucione Con el boloncho Oh, oh Mira que tenía Jarrones para elegir Para dejar en el botón Y me los he cargado todos Menos mal que aquí hay dos más Enembrar una aguja Boloncho Ah, mierda No me caben ya Las rupias Es verdad Ya tengo las 300 Cuando vas a una carrera Con la pingüina Pero si ya la hice La carrera contra la pingüina Repetidamente Y le gané una vez Y todo Vale No sé para qué me sirve Que me baje esto Pero supongo que lo descubriremos Vale Me ha abierto una campana Y no puedo ni tocarla No veo Ah, que detrás hay cosas De hecho aquí está La puerta de la llave El boloncho no sirve para la carrera Seguro que sirve El boloncho para la carrera Seguro Solo hay que intentarlo Muy fuerte Ah, espera, espera ¿Esto es el mini jefe? Pues boloncho Es que como no ha cambiado la música Todavía me esperaba Bueno, se oyen sonidos Extraños Pero Anda, es la estatu que tenemos que recuperar Y me voy a tener que enfrentar Contra ella Está ahí arriba Y me voy a tener que enfrentar Contra el caballero negro este ¿Verdad? Vamos a causar una buena Primera impresión Eh tú Ven aquí No llego Oye, fijaos en el símbolo del suelo Es el Templo del agua O Es uno de los símbolos estos De los siete dioses Siete cosas raras De los templos del Del Ocain of Time No sé Bueno, tú Vamos a luchar Es Ah, es un mercenario romano Pero de negro Pero fijaos en el casco ese Es totalmente de romano La espada mola Eso se lo Eso se lo digo Y el escudo tampoco está mal El diseño de la armadura No tanto, pero Au Que no Que quiero dar vueltas Para atrás Link, coño A ver si Voy a probar este ataque No El ataque del escudo Tonto Vamos a ver Ataque del escudo No me hace ni puto caso Esto hace lo que quiere Tío Te lo digo ya Anda, le he pegado Le estoy quitando la armadura Poco a poco Eso es lo que quería hacer Media hora antes Vamos No eres nadie Toma por culo Boloncho Mierda Se ha cubierto el boloncho No sé lo que hacer Estamos perdidos Te vas dejando la armadura A cachos, macho Ala ¿A dónde vas? Tirando la espada No te rindas tan fácilmente Ah, tiene otra Más pequeña Te crees muy rápido Tú Pégale con el escudo Por favor Ni puto caso Vale, a ver ¿Ahora qué? ¿Lo he matado? A puños No ¿Lo he matado? Jo Quería luchar más La pelea estaba yendo mal Estaba yendo bien Jo Dame tu espada No, ha desaparecido Estaba aquí hace un segundo La he visto Bueno Tenemos que Conforarnos con el cofre Jo Me estaba empezando a gustar La pelea Y de repente se terminó Dame el objeto ¿Un cetro? ¿Un cetro que infunde vida En estados antiguas? ¿Qué me cuentas? ¿Las estados animadas Receptoras de la luz Imitarán los movimientos Del poseedor Del cetro? ¿No? En otras palabras Equípatelo Y empieza a mover la estatua Con su propia voluntad Madre mía Tengo una colección de objetos A ver ¿Por cuál me lo cambio? No, el gancho Lo he necesitado alguna vez Bueno, da igual Tu estatua Te doy vida Madre mía Gracias por ver el video.